Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias al economista por la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy. Si quieren yo comienzo por señalarles de por qué y cómo vamos a hablar el día de hoy. A mí me toca la oportunidad de ser el director de un organismo que se llama Compite, cuya tarea fundamental es ayudar a la micro, pequeña y mediana empresa de todo el país a ser más productiva, más eficiente, más competitiva. Trabajamos en temas de calidad, de forma y de manejo de la propia empresa. Atendemos unas 15 mil empresas al año y más o menos un número importante de ellas las trabajamos para convertirlas en proveedores de grandes organizaciones, tanto privadas como públicas. Por cientos, miles de casos hemos trabajado en empresas concretas para lograr que se convirtieran en un proveedor regular, confiable y que para ello sea rentable venderle a los grandes compradores de este país, desde Pemex hasta Walmart, pasando por General Motors o por las grandes constructores. Eso nos ha dado la posibilidad de entender y de conocer las tripas de qué le pasa a las empresas mexicanas en la realidad cuando tratan de vender. ¿Cómo le hago? Ahí está el control, ¿verdad? Soy yo el que tiene que controlar, ven. Y el que está descontrolado también. Ahí está. Lo primero es que el venderle a una gran empresa está en el marco de venderle a cualquier otro y eso no se nos puede olvidar. Todos estamos inmersos en el mundo de la globalización. Hoy mis competidores no son solamente los que están como yo en la colonia del Valle o en la Pencil, son el señor que está en Vietnam y que consiguió un distribuidor en Nueva York que le vende a un cuate en Tepito. ¿De acuerdo? Todo el planeta es mi competidor. Y esto lo tenemos que entender con absoluta claridad. El que va a comprar tiene la opción de comprarle a cualquier persona del planeta. Y eso cambia las reglas del juego y las cambia significativamente. Me hace entender el mundo de otra manera. Si no lo vemos, difícilmente vamos a poder competir con posibilidades de mantenernos y ganar en el tiempo. Todos los que tenemos ahí son parte de nuestra competencia y significa nuevas reglas. Yo no me quedo en detalle, esta no es una conferencia sobre globalización, es cómo ser proveedor y ser confiable. Pero ahí hay un montón de temas que ustedes no pueden olvidar, porque si los olvidan, muy rápidamente van a dejar de ser proveedores. Punto. Así como se oye. Y en el sector público, fallar es mucho más costoso que fallar en el sector privado. En el sector privado se enojan conmigo, me insultan y me cortan. En el sector público se enojan conmigo, me insultan y me cortan. Me cobran una multa, me meten una demanda y acabo con abogados. ¿Sí me expliqué? Es mucho más grave fallar en el sector público que en el sector privado. Para eso, no fallen, hagan las cosas bien. Primero, recuerden que el mercado cambia. Si yo tengo el mismo producto de ayer, lo probable es que no lo voy a volver a vender. Si me lo compraron ayer, quiere decir que mañana seguro no me lo van a comprar. Si no estoy trabajando en el desarrollo de generar valor agregado, no me lo van a comprar. Hace un rato escuchaba a alguien que me dice, tengo gelatinas y cumplo con los requerimientos de la Secretaría de Salud. Yo le diría, eso es como tratar de vender agua diciendo, te quita la sed. ¿Ustedes comprarían una botella de agua que se anuncia como diciendo, agua, te quita la sed? No. Para comprarla necesitan decirme, baja en sodio, sin sales, extra pura, eliminado el helio, quitándole el cloro y poniendo... Si no me dicen todo eso, no la compro. El requisito mínimo es cumplir las reglas. Es de ahí, para arriba. Y esto no es exclusivo del sector privado, es también presente y vigente en el sector público. Y esto empezamos a ver cómo se puede jugar con reglas que nos hacen ganar.